...a propósito de la mujer y la política. A su pregunta, la instancia y concertación, como dice, solamente violencia contra la mujer, pero esto es un tipo de violencia también, contra dos damas, autoridades. Esto tenemos que erradicarlo con cultura. La instancia y concertación también tiene que tomar cartas en el asunto en este aspecto. También vamos por eso a recibir el aporte de todos, porque esto hay que erradicar. Primero nace, ¿quién hace esta revista? Los términos que utiliza, los términos que utiliza deplorables, el diccionario es tan amplio, y pone acá... Esta regidora es de violencia, pero con educación tenemos que erradicarla. Por eso eso también tenemos que promover desde la instancia regional de concertación. Respeto y educación a todas las personas, se dice. Muy bien. Quisiera un ratito, amigo López, provincial, de igual manera, felicitar al alcalde provincial, John Vargas Campos, por esta iniciativa, esta conferencia de presencia en estas instancias de concertación provinciales, sobre todo, defendiendo a la mujer, que la mujer es típica. Pero recientemente, hace poco, el alcalde John Vargas fue cuestionado por diferentes medios de comunicación por maltratar a una mujer psicológicamente. ¿Qué me puede contestar, señor alcalde? Nos estamos enviando del tema, pero le voy a contestar. Muchas gracias. La violencia, ¿quién lo origina? Por eso hablamos de violencia. A la acción hay la reacción. Así como es violencia ir a la plaza de armas de Azcope, como usted lo hizo, y pararse, y empezar a despotricar esa violencia. Y aquí estamos, para erradicar toda la violencia. Y a su pregunta, de determinados medios de comunicación. Porque primero hay que ir al fondo, averiguar de dónde nace, y si tenemos las pruebas pertinentes, señalemos. Los integrantes de la instancia de concertación provincial, cada uno tiene sus funciones definidas, y nosotros trabajamos articuladamente. Como tenemos presente cada integrante de diferente distrito, a esto estamos nosotros ligados para poder atender inmediatamente los casos y dar a conocerlo en el distrito más cercano a donde se pueda dar la ciencia de violencia. Esa es la función de cada uno. Poder atender, dirigir, difundir también lo que es esta instancia, y poder atender inmediatamente los casos de violencia que puedan generarse en cada distrito. Desde ya, la de Muna viene trabajando incansablemente en el 2 de enero, y tanto así que hemos descentralizado el apoyo, que los días martes esté en Moca y los jueves esté en Roma. Nosotros recibimos casi todo, bueno, acá estamos prestos para apoyar, y sobre todo, nosotros como casagrandinos también, debemos rechazar lo que es el maltrato a la mujer. Bueno, por ello es que también nosotros hemos firmado un convenio con el CEPRO, Casagrande, para dar a muchas más madres valientes, valerosas, y que puedan sacar adelante a sus hijos, dar oportunidades, dar participación, y de ello salgan ya unas mujeres emprendedoras, empresarias, para que puedan defenderse y salir adelante. Nosotros, al menos yo como alcalde de Casagrande, desde que me inicié acá, también recibo diferentes problemas, diferentes casos, en los cuales estamos prestos y llames para apoyar. Porque las mujeres no más pueden ser vulneradas, no más pueden ser atropelladas, violentadas, porque de otra manera, eso atrasa el desarrollo de todo distrito, y lo que ocasiona y genera es más problemas, más violencia, porque desde el hogar, desde los hogares inicia los valores, los principios, y tener un hogar disfuncional, disgregados, con violencia, ¿qué sociedad esperamos? ¿Qué futuro nos espera? Desde ya, acá se está trabajando, conjuntamente con la gerenta también, Caterine, de Inclusión Social, la doctora Paola Gutiérrez, y pueden ustedes de otra manera también acercarse y ver los múltiples casos que hemos resuelto con mucha responsabilidad. Desde ya también nosotros no tenemos un CEN, el Centro de Emergencia Mujer, y estamos en coordinación con la gerenta, con las diferentes autoridades, para ver que lo más pronto se instale en Casa Grande, porque el CEN tiene Paitá, el último, si no me equivoco, ha sido Encartabio, entonces deberíamos nosotros tener acá un CEN como distrito de mayor población de la provincia de Azcope, y que no somos ajenos también a lo que es la violencia propia de la ignorancia, propia del machismo, propia de falta de cultura, falta de educación. Eso es lo que puedo aportar. ...de la máxima provincial, de que se hace una invocación al respeto de la mujer, y sobre todo a todo el público en general. Por tanto, yo creo, no debería existir una excepción a la regla, una excepción a la norma, y debe partir justamente del alcalde. Y no es falta de respeto, ni mucho menos, tratar de equivocar que dentro de esos 203 casos de maltrato, en caso moral, a las mujeres, tres serían de las últimas conocidas, a la señorita Elia Punti, a la señora Lulia Ocas, y a la señora Elia Chávez. Tres casos dentro de esas estadísticas, de los 203 casos de la violencia. Yo creo que no debe consentirse la excepción a la norma, a la regla, por parte de la autoridad, aún más cuando hay una falla. Y también tratar de evocar y traer a la memoria que usted acaba de mencionar, que no hace cobarde a la persona que acepta, es de valientes aceptar los errores, y es incluso, si usted ha duchado, de no mencionado, lamentablemente, de infeliz, o de otro término asociado a esto, de veces no aceptado. Yo quisiera decirlo, ¿cuál es la posición a la que usted terminó en el caso de agresión, en el que la señora Clínica Sánchez y las dos periodistas ya mencionamos? Usted debería ser consecuente y afirmar una posición y no tener una posición en el traje. En tal caso, díganos, queremos escuchar su posición de respuesta. En cuanto a las dos figuras, usted está. Usted nega hechos. ¿Dónde están las denuncias? No solo escándalo en las redes sociales, a nuestro estilo. La denuncia es pertinente, la investigación, y que un juez se pronuncie, no usted, porque usted no es autoridad. El juez, cuando se pronuncie que hay violencia a demostrar, ahí podemos dar toda la salvedad del caso. Y le refresco su memoria y he dicho, es de grande reconocer un error. Solo los estúpidos no reconocen un error. Y vuelvo a decir, somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero para eso hay que ir a los valores que mencionó el señor J.J. Pensar en Dios. Dios no percibe mentiras. Por eso le vuelvo a decir, usted habla de agresión a la señora Julie Ocas, a la señora Erika Chávez, con las pruebas pertinentes, no chirmen ni escándalos. Con pruebas pertinentes podemos enmendar nuestro error. Podemos enmendar nuestro error. Pero la violencia, ¿dónde se genera? Porque a la acción hay una reacción. Nadie de loco te va a ir a contestar si no le has agredido, le has resultado, lo has difamado, lo has calumniado. Y vuelvo a decir, acostumbrémonos, que aquí hay un juez, un juez que dicta sentencias, si eres culpable o inocente, no se va a una plaza de armas y se dice, no, no, que mire, hacer escándalo, hacer escándalo. Se espera que un juez te diga si eres corrupto o no, si has sobrevaluado, o si has afectado el honor, la reputación, la dignidad de la persona. También para decirles, en la Biblia dice que los autoridades son puestos con Dios y tienen mucha responsabilidad. Por lo tanto, no se trata de estar más lento al pueblo. Esta reunión valiosa merece poner nuestra supervivencia para superar el pueblo. Le digo que, si empiecen los padres, ¿cuántos niños tenemos y cuántos adolescentes, jóvenes y adultos están incluidos en la matanza? Porque tenemos un espíritu malo, el diablo, el enemigo. Y nosotros luchamos espiritualmente para que Dios moralmente y físicamente cambie la vida. Y eso lo experimenté y el Señor, por gracia, me ha venido trabajando en diferentes niveles de mi institución.